El matrimonio Viendo bien el matrimonio Es igualito a una tumba Al principio muchas flores Pero eso al fin se derrumba Los maridos ya lo entierran Y se ponen indigestos Pero el vecino si sigue pasando a sacar los restos Al principio todo el pello Cada cosa nos encanta Aunque se vean defectos Todo por amor se aguanta Pero al tiempo ya se cambian Los piropos por madrazo Las caricias por palmadas Y los besos por codazo Ayer que llegué a mi casa Mi hijo me dijo así Papi regaña a mi mami Y otra vez me pegó a mi Y yo le dije ahí si está Entre espada y la pared Si me pega a mi esa fiera No le va a pegar a usted Cuando la magia en la boda A las damas se les pasa A uno lo tienen apenas Pa' que mergue pa' la casa Pa' que les paguen las cuentas Y lleven a la escuela al chino Ya está pa' que arreglen closer En donde esconde al vecino A mi eso del matrimonio Nunca me ha gustado nada Hay cualquier fuerza si acaba Con esa cruz tan pesada Es mejor que no se exponga A esa crucificada De trabajar sin descanso Pa' que otra coma sentada Carrito negro Es mejor estar soltero Orejón De verdad de Dios que sí A uno de recién casado Como la mujer lo ama Le lleva el desayunito Y hasta el almuerzo a la cama Y cuando uno ya está gordo Por tanto consentimiento Se busca un flaco que vaya A hacerle el mantenimiento Y hoy que quieren hacerse Veinte mil operaciones Solo tienen el marido Pa' que saque los millones Y uno pa' pagar implantes Quebrándose las pelotas Y eso lo disfruta otro Que no pago ni dos cuotas Recién casaditos ella A uno en el comedor Le deja su sobradito Como una prueba de amor Pero después del Romeo Aquella hermosa Julieta Ya no le hace ni comida Y le pega con la olleta En pleno siglo veintiuno Uno en verdad se pregunta Como todavía hay gente Que a ese cuento se le apunta Que acaba la soltería Nace el matrimonio injusto Cuando se encuentran dos bobos Que tienen el mismo gusto El matrimonio no es malo De todo aquí se resalta Pues la esposa en ciertos casos La verdad que se hace falta Por ejemplo yo quisiera Ahora buscarme una esposa Para que vaya y me lave La ropa y también la cosa Por eso yo estoy de acuerdo En que los curas se casen Es bueno que también ellos Por ese viacrucis pasen Pa' que después de unos días Cuando ya se comprometen Sepan en el cruel infierno En que ellos aún no lo meten No se ocurripe Música ¡Gracias!